Cuando las piernas ya no responden, cuando la cabeza ya se agachó, cuando la luz del día se ha ido, cuando parece que tus compañeros de batalla no pueden más, cuando el apoyo de a los que te debes parece no estar, cuando el sol te agotó y te dejó oscuras, cuando tus pulmones están a punto de reventar, cuando te reventaron los que creías tus amigos, cuando el cielo se nubló y no tuviste ni la luz de la luna ni de las estrellas, cuando el cuerpo te pesa diez veces más, cuando el corazón ya casi no bombea sangre, cuando ya no hay sangre, cuando el cerebro y la razón te abandonaron, cuando crees que todo está perdido, ahí es cuando mueres. En la comodidad de la muerte, en ese camino oscuro, largo y mudo, sale un débil murmuro de tu espíritu que dice, todavía se puede, esa voz es tan débil, que la mayoría la ignora, y muy pocos la quieren escuchar, pero los que la escuchan, de ahí se agarran, la arropan, la alimentan, la hacen crecer y se convierte en un grito, un grito del alma, un grito sonoro, un grito que dice, ¡Sí se puede! Tu cerebro ya no funciona, pero ves luz en la oscuridad, regresa el oxígeno a tus pulmones, y le llueve sangre a tus venas, y tu cuerpo reacciona a tu grito, y tus piernas se levantan y andan, ahí es cuando muere el hombre, y nace el que lucha por ganarse la gloria, por ganarse la eternidad, sólo así nace un guerrero, y un guerrero nunca muere. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos guerreros! ¡Somos unos guerreros! ¡Nunca acabamos de luchar! ¡Carajo!